¡Yeah! ¡Pola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues me he apunto de hacer una salida en bicicleta y últimamente me estáis preguntando muchos a ver qué es lo que hago para registrar mis entrenos y cómo paso estos kilómetros a IWOPI Pues básicamente la app que estoy utilizando yo es la de Strava, donde va muy bien porque tanto si voy corriendo o voy en bicicleta puedo registrar los kilómetros y luego lo que hago es pasarlos a IWOPI lo podemos hacer a través del ordenador o lo podemos hacer también a través de la app que hay para móvil Lo primero que os recomiendo es que os bajéis la app de Strava y que os bajéis la app de IWOPI Cuando os bajéis la app de IWOPI directamente os dirá a qué app queréis vincularla para que se os carguen los kilómetros en IWOPI Entonces ahí le tenéis que decir vincular con Strava Cuando tengáis hecho esto ya estáis listos y preparados para salir a entrenar Para todos aquellos que no sepáis qué es IWOPI IWOPI es un sistema de donación de kilómetros Es decir, podéis convertir todos aquellos kilómetros que vosotros hacéis en los entrenos, en las carreras Incluso no hace falta que sean a entrenos si os vais a pasear, los desplazamientos, el trabajo cuando vais a hacer un recorrido de senderismo bueno, lo que sea podéis donar estos kilómetros a IWOPI y estos kilómetros se convierten en dinero para una serie de causas que vosotros podéis elegir Luego cuando descarguemos los kilómetros que he hecho en este entreno os voy a enseñar exactamente qué causas hay y cómo podéis hacerlo Pues venga, ya está todo listo vamos a empezar a entrenar y ahora vamos a registrar nuestra actividad en Strava Vamos a la aplicación de Strava que tenemos aquí vamos a actividades le decimos que queremos registrar una nueva actividad y aquí le podemos decir si esta actividad la vamos a hacer en bicicleta o a pie en este caso la vamos a hacer en bicicleta entonces le damos aquí nos sale el mapa nuestra situación en el mapa le damos a empezar y a partir de aquí ya podemos empezar a hacer nuestros kilómetros nos dice la velocidad media nos dice la distancia y el tiempo recorrido cuando terminemos le daremos a grabar recorrido Bueno chicos, me voy a entrenar y a la llegada os enseño exactamente cómo registrar estos kilómetros y cómo volcarlos a IWOPI Bueno, entreno listo por hoy hoy ha tocado un poquito de puerto de montaña hemos hecho casi 40 kilómetros aquí nos sale la velocidad media y el tiempo, 2 horas 12 vale, esto lo tenemos en pausa una vez hemos terminado lo que tenemos que hacer es guardarlo entonces aquí le podemos poner el título que queramos vuelta en bici a la hora del almuerzo le podemos añadir incluso una foto y poner una descripción yo lo voy a dejar tal cual y le voy a dar a guardar actividad ¿vale? perfecto ya tenemos la actividad guardada con los kilómetros y todo lo que hemos hecho ahora ya podemos irnos a la aplicación de IWOPI lo siguiente que vamos a hacer va a ser entrar en IWOPI entramos y aquí le decimos a actualizar kilómetros y automáticamente ya me salen los 38,34 kilómetros que he hecho hoy es decir, ya me ha sincronizado el Strava con el IWOPI cuando tenemos esto pues con estos kilómetros ya tengo para donar y aquí tengo mi ranking y aquí tengo las causas por ejemplo tengo reto CB aquí te dice exactamente cuántos kilómetros faltan qué es lo que quieres donar hay un montón de retos yo en este caso mira, me gusta el reto CB y voy a dar los kilómetros a reto CB le doy a donar y me dice has donado 38,34 kilómetros para reto CB esto está genial entonces ahora ya me dice que ya me quedan 0 kilómetros para donar porque tengo que volver a entrenar para dar más kilómetros esto que significa que voy a ayudar a esta causa en concreto con los kilómetros que he hecho cada vez que entréis podéis elegir diferentes causas bueno chicos esto es un poco lo que yo hago en mi día a día cuando entreno registro con Strava doy los kilómetros a IWOPI porque pienso que no hay nada más bonito y mejor que entrenar el esfuerzo que haces para ti mismo para mejorar y si realmente estos kilómetros pues se pueden dar para una buena causa pues benditos sean no hace falta que seáis deportistas de estos que entrenáis todos los días cuando vayáis a andar un rato a correr un rato da lo mismo aprovechad y aunque sea un kilómetro donadlo porque al final no cuestan dinero ni las aplicaciones ni donar los kilómetros ni nada y con eso sí que estáis ayudando a que esas personas puedan tener dinero para sus causas bueno chicos a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!